Como todos los martes, nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en nuestro bloque Ciudadanos en directo para hablar de diversos temas legales y hoy vamos a abordar uno que está de moda, lamentablemente, el de las estafas piramidales. ¿Cómo estás, María Inés? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, buenos días. Bienvenida. Bueno, hemos visto, este tema se posicionó ya definitivamente, no solo por lo que conocemos la semana pasada de hace inversions, han surgido nuevas denuncias también, una querella incluso ayer. Y un tipo de negocio súper antiguo, además, esto de la... Desde la Cutufa, la Coneja, han tenido muchísimos nombres y han sido bien famosos, y no solo en Chile, sino en todo el mundo. Cierto. ¿Qué es lo que hace de un negocio que se configure como una estafa piramidal? Mira, efectivamente es un negocio de estructura piramidal. Las inversiones hay distintas formas de invertir, ¿no es cierto? Tú cuando inviertes en un depósito a plazo, tú vas a un banco y le prestas directamente la plata al banco, para que el banco a su vez haga lo que quiera, en definitiva, regulado obviamente por la superintendencia, con esa plata. Y a cambio el banco te paga un porcentaje. Por ejemplo, que inviertes 100 y el banco se compromete a devolverte 101, y el banco con esos 100 lo presta y se gana un spread, la diferencia entre lo que tú te va a pagar a ti y lo que el otro le va a pagar. O sea, claro... Se gana ese porcentaje. ¿Invierte esa plata? Hay otras formas de inversión que son voluntarias, como por ejemplo si tomas un fondo mutuo u obligatoria, es lo que haces en la AFP, en que tú le pasas un fondo a la AFP, que son sus fondos previsionales, para que la AFP, o en el caso de un fondo mutuo, lo invierta en distintos tipos de empresas. Por ejemplo, compra acciones, lo presta a distintas personas, en fin, con mayor o menor riesgo, que va a depender obviamente si la renta es fija, es variable, y que gana la AFP o el fondo inversor, gana un porcentaje también. Y que gana el que presta la plata, gana la contingencia. Si gana la inversión, gana plata. Si la inversión, en cambio, no renta, pierde plata o eventualmente mantiene el capital. Pero la persona que hace la inversión gana, ese porcentaje está previamente acordado. Y las estafas piramidales, que se les llama estafa, pero en realidad es un tipo de negocio muy raro, en que el inversor gana intereses con su propia plata. ¿Qué significa? Por ejemplo, se juntan tres personas, porque hay dos tipos de pirámides. Como lo que estamos viendo en la gráfica, ¿no? Así es. El primer grupo pone 10, 10, 10. Tú juntas un capital, 30, ¿no es cierto? Y quedaste de pagarle un interés a esas 10 personas. En el caso de esa inversión, 5% mensual. Por ejemplo. Entonces, para poder pagar esos 30, yo necesito obtener 40, lo menos, ¿no es cierto? Para poder pagarle los 30, más una diferencia. Un interés. Entonces, consigo un segundo grupo de inversores. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, y reúno 60. Perfecto. Le pago 40 y me quedo con 20. Claro. Pero necesito pagarle al segundo grupo, ¿no es cierto? Exacto. A ese siguiente va a necesitar pagarle al... Por lo tanto, consigo un tercer grupo, en que me dé, por ejemplo, 120. Entonces, le pago los 60, más su interés, y me quedo de nuevo con la diferencia. Con la diferencia, exacto. El hecho es que esto está comprobado y es una cosa casi de lógica, que va a llegar un minuto en que no tengo más personas que inviertan. Eso es finito. Es finito, exacto. Por último, si el negocio fuera estupendo, el día que se acabe la población de Chile, ya no tengo más gente que invierta. Exacto. Por lo tanto, ahí se nos va a derrumbar. ¿Y qué va a pasar? La última línea, este nuevo grupo de inversores, ya no voy a tener con qué pagarle. Claro. Por eso hay gente que efectivamente ganó plata con esto. Por supuesto. Todos los que partieron, ganaron probablemente el capital y mucho más que el capital. Claro. Y ahí entra una segunda derivada de este tipo de negocio. Esas inversiones que generaron una renta no fueron declaradas al servicio de impuestos internos como pasa, por ejemplo, en un banco. Que el banco le informa directamente al servicio y le informa, obviamente, también al inversor. Usted ganó tanto y por lo tanto el servicio verá cuánto cubra de eso por ese porcentaje. Buen punto. Vamos aclarando ciertas dudas al tiro, Marín, porque ya lo menciona. O sea, ¿podría eventualmente iniciarse acciones legales en contra de las personas que invirtieron primero? Este tipo de inversiones piramidales van a generar delitos por todas partes. Porque el tipo de inversión piramidal no está regulado como un delito per se, sino que derivan otros delitos. Hay países en los cuales el sistema en sí es delito. Por ejemplo, Estados Unidos, España. Y en Estados Unidos, justamente porque es delito la estructura de negocios piramidales, se han investigado empresas que son sumamente conocidas, incluso por si estas empresas están funcionando en esa forma. ¿Qué pasa con empresas de venta de productos en forma masiva? Que son marcas algunas muy conocidas en que yo consigo primero dos vendedores, les vendo ciertos productos, pero ellos a su vez tienen que conseguir cuatro vendedores y en el fondo se va produciendo también una pirámide. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay dos tipos de pirámides. Las pirámides abiertas que son como sorteos, que se juntan grupos de personas y empiezan a reunir hasta que se nos acaba el negocio, pero en el fondo todos saben de qué se trata. No hay propiamente una estafa. Y otros, que son estos grupos cerrados o pirámides cerradas, que es lo que pasó en esa inversión, en que hay un dueño del negocio que se queda con esas diferencias que se van produciendo. No se reparte entre los inversionistas. O esquema de Ponzi, que es lo que estamos viendo. Básicamente funciona como una bicicleta, que es lo que mencionábamos atrás, que también pasa con los vendedores, con los cajeros, que en el fondo, que ha pasado con muchos contadores. ¿Te acuerdas que hace tiempo se hicieron conocidos algunos contadores? Recibe la plata para pagar el impuesto, pero recibe también dinero en efectivo. Entonces, con el dinero efectivo paga, se la queda, lo paga con el cheque y van armando una bicicleta hasta que llega lo mismo. La pirámide se nos acaba, no entran más fondos y por lo tanto se cae todo el negocio. Hay países, entonces, como veíamos, que han sido investigados, incluso algunas empresas súper conocidas, porque la estructura de negocio podría pensarse que se trata de una forma de inversión piramidal. Pero, per se, como decíamos en Chile, no es un delito el tipo de inversión, pero derivan varias acciones que son delictuales. Por eso mismo, entonces, por ejemplo, la querella que se presentó ayer contra IM Forex, que está recién empezando, pero se presenta una querella por estafa, asociación ilícita y por infracción a la ley general de banco. Así es. Y en la otra de esa inversión también está la de lavado de activos o lavado de dinero. Ajá. ¿Es necesario regular, María Inés, te lo pregunto así como una duda, digamos, ya más estrictamente legal? ¿Es necesario regular el tema de las estafas piramidales y generar una figura particular para este negocio? Yo creo que sí, porque es un cuento del tío sumamente antiguo, pero siempre ha funcionado reclutando personas, obviamente por la naturaleza de la estafa. Mira, la naturaleza de la estafa tiene una distinción criminológica, que la víctima de la estafa en general también trata de estafar a su estafador. Pero, en definitiva, piensa que la persona que está invirtiendo también está cometiendo en torno a un delito de usura, porque está prestando su plata a un interés muy superior al legal. Lo único que lo hace es respaldado por una imagen, pero también hay mucha gente que invierte de buena fe, pensemos en adultos mayores, personas que pueden tener un mayor grado de ingenuidad, por así decirlo, y ven en esto una muy buena oportunidad de negocio. Pero se derivan muchos delitos a propósito del tipo de delito de la estafa piramidal. Primero, la persona que recibe las ganancias, la primera base de la pirámide, muchas veces elude impuestos, que es bastante fregüente. Y además está prestando dinero a un interés muy superior al legal, por lo tanto está cometiendo delito de usura. Porque en el caso de AC Inversions, yo no compro fondos mutuos, estoy prestando plata. En general lo que se lebraban eran contratos de mutuos, que yo le prestaba plata a este señor y él me iba a pagar con un interés, que era lo que pasaba también con la cutufa. Y ahí está la infracción a la ley. Y ahí estaría también, mira, ni siquiera es tan claro, porque hay un mutuo. Lo que hace que, como es habitual, porque yo le puedo prestar plata a cualquier persona, como quiero, un mutuo lícito. Sin embargo, la habitualidad es lo que hace que se infrinja la ley de bancos, que básicamente lo que dice es que ninguna persona sin expresa autorización de la ley puede dedicarse a captar o recibir dinero. Y eso es justamente lo que hacía este tipo de financieros. Y tiene penas bastante altas, de 541 a 5 años de presidio. Nos quedó más pendiente una cosa, Marínez, y tiene que ver con las eventualidades o eventuales delitos, me imagino tributarios sobre todo, que puedan haber cometido aquellos que sí ganaron plata con el inicio de la acta. La víctima de la delusión tributaria, sin duda, o muy probablemente porque no creo que hayan declarado ese ingreso. Seguro que no. Y, desde luego, también la usura, porque también prestaron a un interés por sobre el legal. El estafador, por su parte, podría cometer el delito de estafa en la medida que hace un engaño, una mise en scène, pone en escena como que es una financiera. Ahora, eso va a ser un poco más difícil de probar porque, en realidad, como el otro también está cometiendo un delito de usura, eventualmente podría ser difícil de probar en general. Ahora, en el caso de... No sé si te fijaste, en la formalización, la juez les mencionó que no habían formalizado por asociación ilícita, que también es una derivada, porque la asociación ilícita consiste en que dos o más personas, en el fondo, se coluden, forman sociedades para delinquir. Y quizás sea también este el caso, porque la sociedad de hacer inversiones o cualquier otra, forma en general otras sociedades de inversiones pequeñas, porque la plata, la ganancia, esta parte de la tajada de la bicicleta, generalmente no se la lleva el dueño del negocio, sino que la pone en otra empresa y en otra empresa que a su vez empieza a generar negocios de modo que esa plata que se ganó en forma ilícita parece como obtenida de forma lícita. Y eso es un blanqueado de activos. En el caso del lavado de activos, ahí está la definición precisamente, ¿no? Sí. ¿Y en qué significa eso? Sí, así es. ¿Qué es eso, básicamente? Ah, perdón. Y probablemente no se les formalizó por asociación ilícita, porque acuérdate que era una EIRL la empresa, por lo tanto era una sola persona en definitiva. Pero probablemente fruto de la investigación se pueda formalizar por algo distinto. El lavado de activos puede prevenir de cualquier delito el activo ilícito. Por ejemplo, el tráfico de drogas, venta de armas, tráfico de personas u otras. Produce una renta y esa renta yo no la puedo declarar ante el Servicio Impuesto Interno. Mira, me gané 10 millones de dólares vendiendo drogas. No lo puedo hacer así. Por lo tanto, se toman esos 10 millones de dólares y se invierten en diversas empresas que a su vez generan una renta que no existe. Pero es que nacieron estos 10 millones de manera lícita y los puedo declarar al servicio. Serán parte de los detalles que tenemos que ver ahí en el proceso a ver qué es lo que concluye la justicia. Y ojo con las inversiones. Cuando la gente invierte obviamente en la fiscalización de la superintendencia. Y en este caso sé que se hicieron algunas denuncias a la super. Pero efectivamente para la super y para en general para las entidades fiscalizadoras es más fácil desentenderse de entidades que no están bajo su regulación que de una entidad que está regulada como un banco o una institución financiera. Mucho más fácil. Marínez, gracias por haber venido y habernos aclarado muchísimo el panorama con el tema. Gracias. Gracias.